Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cielo y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día emprender una larga travesía y perderse después en un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía aunque uno sepa que hasta lo remoto con fines de los piélagos ignotos le seguiré el cortejo de sus penas y que al desvanecerse el espejismo desde las laucas ondas del abismo le tentarán las últimas sirenas